La subregión del Magdalena Medio antioqueño cuenta actualmente con 93 casos confirmados por COVID-19. De acuerdo con las cifras entregadas por el gobierno departamental, Puerto Nare cuenta con 50 casos, Puerto Berrío 22, Puerto Triunfo 12, Maceo 6, Caracol y 3. Asimismo, las cifras arrojan que se han recuperado 12 personas y una fallecida, dejando un total de 80 casos activos. En la subregión del Magdalena Medio el único municipio que no ha presentado casos confirmados por el virus es Yondo.